Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en el primer depósito con el link de la descripción. ¡Fuera, boys! ¡Mirad, maridos! ¡A un nuevo video de Counter Strike! Volvemos el día de hoy con 2 contra 2, muy especial porque estamos con Chiquito y además es mi estreno en global con él. Y él debería decir, y el mío también, que tengo global, pero es que acabamos de jugar una y te han bajado como a un perturbado. ¡Chavales! Mapas que vamos a jugar, desde nuevo, como siempre, Inferno Cobblestone Train. Así que nada, Chiquito, ¿algo que añadir? Pues que, a ver, estoy muy enfadado. Ah, sí, yo tengo otra cosa a decir, o sea, hace media hora estábamos grabando el video en el que he vendido los guentes y abría todo cajas por ellos. Lo tenéis en el canal, no quiero añadir nada, pero si veis mi cara de asco... Vale, good luck, have fun. A mí Train me encanta, es de los que más, pero... Vamos contra Beethoven, pero sin cara. Vamos a liarla, Chiquito, tú eres el coach, ¿qué hacemos? Voy por bomberos y tú por main. Vale, entro en el tirón para ver si he entrado alguno, ¿no? No. He entrado para del primero. Vale, uno conector, he roto las pinas, he roto al fondo. Hay que pillar cercas, ¿eh? Hostia, se me podía haber hecho una doble del tirón. Vale, lleva una mocha a este. Reventado, loco. Cuatro días. El otro lleva una mocha, Chiquito. No te preocupes, voy. Estoy muy tocado, tronco. ¡Buena! Planta el manito explosivo. Bueno, yo de ahí me estoy como un poco triste. ¿Me pilló a Kakardos? ¿O será...? No, una scout. Una scout, confía. No soy mucho en la scout. Es muy de lejos, tío, todo. ¡Hostia! Vamos a preparar un reto, chavales. Si apoyáis muchísimo este vídeo, volveré con Ney a jugar solamente con un arma. ¿Qué te parece? Una bison, cosa así. ¿Si no tienes dinero? ¿Sí que hay? Si no tienes dinero, ¿qué haces? Me meto yo por la izquierda. ¡Eh, una derecha! Eléctrico. Me ha pillado. Muérete, cabrón. Escúchame, el otro seguramente no rocea la espalda, ¿eh? Vete, vete a plantar, corre. Planta, planta ya. Levántate tú ya, en el cerdo. Seguro que viene por la espalda. Conector, justo arriba. ¿Ha bajado? ¡Adiós! ¡Adiós! Lleva tu arma. Madre mía, qué liada. O sea, cuando te ha matado estaba cubriendo yo, men, como un pringao. No pilles, scout. Soy horrible, ¿eh? Con la scout. No, que no llevo pasta. Nadie que él me pilló. Vale. Ve tu main, haciendo ruido por ahí. A lo peor, tú. Chiquito, hay que recuperar todos los pájaros, ¿jodas? Sí, sí, sí. Me quedo sin comer. ¿Alguien fondo has visto? Pon al fondo, sí, en pájaros. Joder, qué hostia, me ha dado con el scout. Y te mira aquí, ¿o no? Vale, eso es fácil. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale, a cacardo. Ya está. Quizás ha acabado el rollo. Chiquito, voy bombero. Lo único que tienes que hacer es entrar main rápido para que no le venga nadie bombero. Y pequeamos los dos a la vez. Vale, voy a tirar un humo magnífico. Yo digo una flash. Me sale bien. Adiós. Sí, pero acúchame. Hostia, ese es de... Vale, el humo ha caído bien, creo. ¿Me ha cruzado alguien? El humo perfecto, ¿eh? Qué piña me han tirado. Eléctrico, uno a la derecha. Ah, escúchame, no le he dado ninguna bala. ¿Te lo puedes creer? Yo sí, 26. Es una putada, sí. Por una vez que rushean, voy 0-1-3. La verdad es que estoy siendo un muy buen compañero del equipo. Estoy aportando, sobre todo, seguridad. Buah, ahí está rolando también hasta el pavo. Pero luego este se viene remontado. Avanzado. Bueno, los dos, los dos me han picado. Oye, oye. Madre ellos. Bueno, yo con la tex soy más malo que un Beto. Compramos. Vale, vamos a comprar. 4-1. Empieza bajo ahora mismo. Llevan a cacar dos, ¿eh? 4-1. Cuidado. Vamos a ver si podemos matar el poker, vamos. Vamos, venga. Sí, se puede. Se puede, Ney. Esos ánimos. La verdad es que se notan que te salen del puto pecho. Llevo a picar rápido en el volar primero, tío. Me tienen asqueado. Vale, pero mejor. Asqueadísimo. Atento a esta, Ney. Te cubro con el humo. Y otro aquí, en pájaros, ¿eh? Cuatro balas. Dos. ¿Me está mirando, tú? Ay, ¿por qué no le he dado mocha? Bueno, he matado ronda ganada. ¿Qué tienes que decir ahora? Pues perfecto, que necesitaba un compañero. Vale. Uy, no. Ya está, lo tienes. Chiquitos, repetimos la de bombero main, pero llega del tirón, ¿vale? Llega del tirón. Yo main, ¿no? Vale. Sí. Y piquea eléctrico. Sin piquear con Héctor, solo que no cruce eléctrico. Y si salimos a la de tres, vamos, o sea, nos puede matar a uno, a los dos. Es imposible. Estoy picando ya, ¿eh? Vale, ¿alguien? Al fondo, en conector está. Vale. Dame un segundo. Me tiran fuego. Vale, te han visto. Señal, uno muerto. Vale. El otro conector. Y queda el de conector, está conector, le tiro piña. Meto piña, yo también. Estoy a dos de vida, póker. Estoy a dos. Ok. Don't worry. La planta, la planta. Adiós. Vete main. Estoy main. Perfecto. Me va a esconder, ¿eh, Pouk? Y yo. Eh, te va por detrás, ¿eh? ¿Por aquí? Vale. ¿Qué es por detrás? Eh, iba por ti. No sé, estaba muy enfadado el tío. Ah, amigo. Pues le pillo a la BP. Buena, Ney. Te has vuelo a los dos. Y me he quedado dos de vida, chaval. Vale, cuatro o tres. ¡Ojo el carry de chiquito! Luego nos toca defender, que es lo bueno, ¿eh? También te lo digo. Cuatro o tres es la última, Ney. Cómprate de todo. Lo importante es ganar, aquí, ¿eh? Eh... Cómprate de las cosas, tío. Sí, cómprate de todo. Si metemos esta es un 4-4. O sea, que yo lo he firmado del tirón. 4-4, este me ha pasado, ¿eh? Vete del humo de antes. Vaya humo de mierda. ¿Cuál? Este. ¿Este lo has metido, tú? Sí. Que cae aquí la derecha. En el humo metido. Esta lente de vida, tú. ¡Qué putada! Entre el humo, ¿eh? Tienes aquí cerca. Ahí, esa está lente. A pio mirarlo. Buena, coño. A ver si se lo puede hacer. Buenísima. Bueno, un one smoke, súbete ahí y lo puedes. No. Me voy. A ver, el tío yo creo que va a estar en punto conector... O aquí a la derecha. Pues ojalá. 25 segundos, ¿eh? Aquí a la derecha no está. Buena, coño. Eres mailladísimo, ¿eh? Sí, señor. Buena, bien. Mira cómo estaba mirando para mí en el cerdo, ¿eh? Pero tal como me piquea, ha hecho el radar. Parece Spiderman, tío. Cuando hay peligro, el radar. Sentido de la nido. Hijo de puta, tío. Yo lo tengo, ¿eh? Porque hace mucho que no me caigo por la calle. Hostia, es que caro. Sí, y me tropiezo. A ver, si eres un inútil te caes. Y tú te... Pero me tropiezo, tío, y es como que nunca caigo de boca. O sea... Básicamente ruedas, ¿no? Haces un... Eh, si metes un par de mochas, ganamos aquí, la verdad, ¿eh? Vale, pues quédate en FK. ¿Tocado? ¿Buena? El otro está delante de trenes o qué pasa? Yo lo he escuchado bomba. Ahí está, pobre, ¿qué te he dicho? Si tú a mí lo que me mandes, te lo prometo que lo hago. ¿Qué quieres que me pide ahora? Pues quédate un M4 y mata a todos. M4... Oye, pero ¿qué haces, tronco? Yo cumplo órdenes. No hay puto sargento. ¿Te has pillado charco y casco? Avanzo, te trenes yo. Vale. Quédate por el conector. Yo pillo... Pillo main del tirón. Vale, pero seguro, ¿eh? Bueno, si me dan una mocha, estoy suelo. Yo no. Se ha conflado como a la piña, seguro. Sí, sí, tanto. Y además un pilito que... ¿Vos dos aquí, a la derecha? Vale, se ha avanzado. Aquí a la derecha está, ¿eh? No me aparece ninguno. El otro también. Píale, píale, píale. Lo he pillado. Le he pillado del tirón. Ahí está. Vale, buena. 6-4, lo tenemos hecho, chiquito. Ojo, que ya no voy negativo. Buena remontada, sí, señor. Hombre, se ha empezado a jugar y la verdad es que se ha notado, ¿eh? Se agradece, ¿no? Una pequeñita ayuda. Sí, van a comprar. Voy a tirar un fuego ahí a main y voy a hacer la misma. Me voy a meter entre trenes. Vale. Yo voy a jugar distinto. No, no. Voy a piquear pajaritos con una flash. Confío en que después de dos veces por main que no les haya salido bien, vaya alguno bombero o pajaritos incluso. Así que la flash está tirada. Me la pega flaseadísimo, Nick. Flaseadísimo. Hostia, como te acaba de poner. Al lado de lo que he fallado. Hostia, me lo acabamos de liar. Escúchame, qué coña. 77 y 5, tú. Que me ha matado así. Así. Disparando con la mano en la cara. A mí se me ha liado mucho, ¿eh? O también algo. Dame un escape. Te puedo comprar. Un escape y me pongo a guarrear. Hostia, mira que sabía que venía, tío. Se come la flash del tiro. Qué asco de un EP9, ¿no? ¿Cómo? Le he fallado todo, tú. Pero todo. No, no te preocupes. 6-5. Le queremos dar emoción. Tú, voy a esperar a que planten, ¿eh? Me quedo aquí en con otro. Ok. Si me llevo a uno, pues me llevo a uno. Intentaré tocarlo. Buenísima, coño. Dos para uno. Nos escondemos y que planten. Ya tomo por culo. Pues sí, me parece buena idea. No te estoy cubriendo nada. Hay que armonbero un momento así de pasado. Quédate al fondo, a la esquina. Ya está. ¿En la esquina del fondo del tono? Sí. O sea, vamos a esperar a que plante. Ya veo el problema, ¿eh? Está al fondo. Oh, vaya ronda, tío. Píale arma. No ha llegado, ¿eh? No ha dejado pillar arma. Ah, vale, sí. Sí, sí, la lleva, la lleva, chiquito. Échame, échame una. La tuya es. Hala, que a mí no me llega. Sí. Hola. Voy con esto. Ay, mi madre. Julián, ¿por qué? Que he comprado todo. Hostia, qué rondita, ¿eh? No te la esperabas de mí. No, haz la de antes. Hostia, que es cautazo corriendo, chaval. Ha flipado, ¿eh? Fuego por ahí. Fuego por ahí. Fuego por ahí. Te la has llevado, campeón. El otro no está en bombero. Puede estar en pájaros. Pajaritos lo estoy explotando ansiosamente. ¿Cómo main le he tirado? Nadie en pajaritos, ¿eh? Entre tres, mene. ¡Vamos! ¡Qué buena! Sí, señor, coño. Ya está, 8-5. Palmarla no la palmamos. Eh, puede ser... Oigan, en verdad, ¿eh? ¿Hemos empezado 1-4? Habíamos empezado 1-4. Y yo iba 0-0-4, creo. O sea, muy bien, ¿eh? Buena partida, ¿eh? Hemos espabilado, macho. Pues sí. Nunca deis nada por perdido, amigos. El amor de ella lo podéis conseguir, aunque os diga que no insistirle. Menos la besos. No insistáis. Es broma, broma. Que si no os ganáis... Eh, ha cruzado 1-1 ya. Es de 3-10, ¿eh? Ay, mi madre. Vaya nervios. Qué mal, tío. Horrible, ¿eh? Te avanza tren verde ya. ¿Hala? Nada, lo he hecho fatal. Es como el ansia por ganarla. ¿Qué hacen, tú? Piqué ahí a otro lado, porque como te empiezan a avanzar, te van a hacer la pinza. Hola. ¿O timing? ¡Hala, que me quedo pillado! Ay, mi madre. ¿Qué hacen, tronco? No sé, pero me encanta que tarden. Ya sabes dónde estás. Vete corriendo al conector. ¡Ay, mi madre! Qué putada. Ojo que se la juega. La tienes. Te la puedes hacer. ¿Hola? Es de las mejores que he visto, ¿eh? Se te está liando en tiempo. Llevas humo. ¡Ay! ¡Ay, que la pierde! Hostia, que se te va. ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! GG. GG. ¿Pero qué hace? Porque planta la bomba y va aportando. ¿Qué hace, tronco? No lo sé. Gracias por la partida. Se agarra. Chiquito, 10-6. 10-6. Perdón, 23 puntas. ¿Y ojo la bomba cuánto da? Ok, House Dives. ¿Qué ha dicho? ¿He quedado por encima tuya? No, pero por un puntillo. No tan sonido, chiquito. ¡Pues, chavales! Espero que os haya molado. Buena remontada del 1-4. Nos hemos ido al 9-5, ¿eh? Nunca des nada por perdida. Nunca, chavales. Es el lema de este vídeo. Sacar los dientes, morderles el cuello. Y hemos quedado igual que ellos, al revés. ¿No es 6-6-9? Ayugular. Y 6-6-10. ¡Nos vemos, chicos! Gracias por haber estado. Recordaros que en la descripción la intro de SkinClub y los directos de Facebook. Mil besos, chiquito. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!